La información de toda la problemática que existe en el muelle de madera en el sector de la calle 14, previendo un diagnóstico y realizando un dictamen para poder verificar que sí existe el acondicionante de inseguridad por la zona de lo que es conocida como el recodo, se realizó previsto de un dron, un vuelo para determinar el área de lo que tenemos de influencia de toda esta zona del recodo pegado a lo que es el muelle ultramar y la afectación que podría presentarse de lo que son las embarcaciones que se encuentran a lo largo de la calle 12 a la calle 16, podemos detectar que ya está una zona en medio del muelle que se desprendió aproximadamente de 4 a 5 tablones, poniendo todavía más en riesgo lo que es el traslado de alguna persona. Obviamente recordemos que estas embarcaciones no realizan ninguna actividad de lo que es la instalación del muelle de madera porque no cuenta con la infraestructura para poder ni de acuerdo a las características que se encuentran las embarcaciones tipo pesca deportiva y buceo, no son las adecuadas ni nunca fue establecido como una zona de embarque y desembarque operacional al muelle de madera y si realizando su amarre a la mediterránea que involucra cuerdas como podemos ver en el inicio del video, involucra cuerdas aproximadamente 45 embarcaciones de un aproximado de 15 a 20 metros de lo que es interior mar hacia la orilla de lo que es la zona federal marítima de playa. Las mismas cuerdas intervienen en lo que son la zona de playa y resulta todavía incómodo realizar el embarque y desembarque por no tener un área específica para poder realizar la operación de la subida de tanque, la subida de los aditamentos de pesca y obviamente el bajar.